Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a mi canal y a todos os deseo un feliz San Valentín. Voy a hablar de varias cosas que a los chicos odian de las mujeres y algunas os vais a parecer que son bastante graciosas y otras pues la verdad hasta incluso yo lo veo que es cierto. Así que vamos a decir varias cosas que los hombres odian de las mujeres. Tardamos mucho en arreglarnos. Otra cosa que odian demasiado es demasiado maquillaje y parecer que parecemos unas payasas por la calle. Cosas que más odian los hombres es que así pues ahora te quedas sin sexo. ¿Me lo pagas tú? Esa es una de las cosas más tontas que puedes hacer, que siempre te lo pague él, él, él y él. Darle importancia a cosas que a él le gustan, por ejemplo el fútbol, los videojuegos... ¿Eso te gusta? Pues si le gusta, deja que le guste. Ya está, tú a tus cosas, hija mía. Todos los hombres sois iguales. Sácate esto de las palabras y no se lo digas nunca. Pica amiga que tienes y que se lo cuentas todo y demasiadas cosas que le cuentas, no lo hagas. Ser ultra celosa, eso no lo hagas. Hablar de boda cuando solo lleváis dos semanas. Ir de compras y estar todo el puto día en la tienda y él ahí como si fuera un perche. Mujeres lloramos demasiado y a veces algunos hombres no lo comprenden. Quejarse por todo y no darle su espacio. Intentar cambiar. Eso también es una de las cagadas más grandes que he visto. Siempre quejarse por todo, siempre quejarse por todo y no hablar con el tema. Uno de los videos que quería hacer porque a veces he hecho una de estas pequeñas cagadas y siempre intento no hacerlas y a partir de ahora incluso yo lo voy a tener más en cuenta. Espero que os haya gustado y suscribiros a mi canal. ¡Gracias!